Hola amigos de Gol México, los clubes de la Liga MX quieren seguir dominando en la Conca Champions, como lo han hecho en los últimos años, pero los de la MLS buscarán hacerse presentes y ser protagonistas como ocurrió en 2022 con el campeonato del Sutley Saunders. El torneo sigue avanzando y queda la duda de dónde se jugará la final de la Conca Champions 2024. Los equipos que quedan en la competencia como América, Pachuca, Tigres y Rayados de Monterrey buscan ganar la edición del certamen. Como siempre, la Conca Cap parece poco clara al respecto, sobre todo por el mismo organismo encargado del torneo. A continuación, escuchemos a la prensa o dureña qué piensa al respecto. Pero habrá que esperar, yo estoy claro, los cuatro equipos mexicanos van a estar en semifinales. No, lo veo muy, lo veo bastante difícil. ¿En cuánta vez? En esta llave del Inter de Miami contra Monterrey, ahora la vuelta a Monterrey-Inter, para el equipo de Messi. El Miami hasta aquí llegó. No, por eso, entre los cuatro mexicanos para mí avanzan y para usted. También, también. Lo que sí es que en el debut del Inter de Miami en esta Champions, podemos decir que lo hizo mínimamente bien. Acuérdese cómo venía este equipo antes de y no hubo el Nashville. Es que recuerda que era el campeón de la Leeds Cup. Sí, claro. El Inter de Miami. Pero también el Inter avanzó directo a octavos de final. Sí, tuvieron esa preferencia con varios equipos que alcanzaron. Bueno, no sé si el boleto del Inter de Miami fue precisamente por ser campeón. Sí, 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 fue por eso. Fue por eso. El alaguelense también estuvo directo. Varios. En octavos. O de la heredera entonces, que realmente fue una vergüenza. Evidentemente está muy abajo de los equipos de México. Mire, yo le voy a decir una cosa. Y avanzó también porque se encontró el Robin Hood en esa siguiente llave, en esos octavos de final. Avanzó a cuarto porque yo estaba escuchando a unos colegas que hablaban de semifinales. No, hombre, si el último equipo que llegó a semifinales, el de Centroamérica fue el Olimpia. El Olimpia. Ya días. Y antes de Olimpia fue el Comunicaciones. ¿Se acuerda cuando el Comunicaciones perdió con el América? ¿Se acuerda que lo tuvo en predicamento en América? Venía a eliminar a un equipo norteamericano. Sí, es cierto. Y llegó hasta cuarto de final. En ese momento también el Alianza había tenido en la cuerda floja a Tigres. Los equipos mexicanos están volviendo a esos momentos de poderío, de supremacía. Porque en esos momentos se levantaron equipos estadounidenses, rivalizando en ciertos momentos. Yo recuerdo cuando Los Ángeles llegó a la final, lo que pasó también en la Leeds Cup, lo que hizo el Cedric Saunders en clasificar al Mundial de Clubes. Pero digamos que son momentos cortos. Pero la generalidad es que los mexicanos son los que mandan. Y de vez en cuando equipos centroamericanos le ganan, los golean, los eliminan. Por lo menos nos hemos dado la dicción de ganar, de golear y eliminarlo, ¿verdad? En algunas ocasiones. Pero es difícil. Inclusive a los mexicanos ahora le clavan 6 y 4 a los de la MLS, que tienen estructura, economía, finanzas y tienen buenos planteles. No digan, va, estos equipos de Centroamérica que a duras penas se mantienen las plantillas. La final está programada para jugarse el próximo 2 de junio, unas semanas después de la final de la Liga MX. Hasta el momento, el equipo de los rayados de Monterrey, que han ganado todos sus partidos en casa, tienen el primer lugar en la tabla para que el juego de la final se lleve a cabo en su cancha, en caso de llegar. Es decir, el estadio BBVA podría ser la sede del duelo por el título. Bueno amigos, hasta aquí este video. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en la próxima.